Néstica Zoraida Pommier Mi nombre es Néstica Zoraida Pommier. Soy tutora virtual de inglés del SENA con el programa Inglés para Todos los Colombianos. Soy San Andresana Raizal. Me programo mi horario a mi gusto, a mi necesidad. Teletrabajadora. Si mi hija se enferma, no tengo que pedir un permiso del trabajo para acompañarla. Si la niña tiene una actividad en el colegio, yo dispongo, yo arreglo mi horario a mi necesidad y asisto. Estoy trabajando y decidí viajar, irme para Providencia que es lo que me encanta y puedo hacerlo sin pedir permiso porque sigo trabajando. De hecho, mira, es maravilloso poder sentarme. Si yo quiero en estos momentos, puedo sentarme aquí y trabajar. Yo invito a todas las personas a que crean en ustedes. Tienen la capacidad para hacer un trabajo. Crea en usted. Ofrezca lo que usted puede hacer. La plataforma es inmensa. Podemos llegar a cualquier sitio del mundo utilizando la tecnología. Creo que esto también está presto�o a mi hermana. Quiero decirles estamos en un sitio com si haya todos ellos. H UNIVERSIDAD. Quiero. Lawelling. ¡Gracias!